Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales 3.0 y en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes hacer multi-stream cómo puedes hacer directo en varias plataformas a la vez hacer directo al mismo tiempo en Twitch, en Youtube, en Facebook y en cualquier plataforma todas a la vez y lo que necesitamos es un plugin para OBS este que tenemos aquí tienes que acceder a esta página que por supuesto te dejo en la descripción como ves es una página oficial de OBS Project que te permitirá hacer streams en varias plataformas a la vez una vez estemos aquí simplemente lo que tienes que hacer es go to download se nos abrirá esta página de aquí y lo que tenemos que hacer es bajar el primer archivo OBS MultiRTMP ZIP descargamos el archivo y lo descomprimos como todo archivo WinRAR le damos clic aquí le ponemos extraer en y lo extraemos en algún sitio en concreto ya tenemos aquí el archivo en el escritorio es un archivo ejecutable por lo tanto le damos clic y lo ejecutamos seleccionamos la carpeta que ya nos la pone automáticamente fijaros que tiene que ser la carpeta de OBS Studio barra Plugins simplemente le daríamos a install y automáticamente ya nos lo pone todo antes de ahora si haces que tenías que venir aquí al disco local te tenías que ir archivos de programa tenías que buscar la carpeta de OBS que la tenemos aquí OBS Studio y tenías que sustituir estos dos archivos data y OBS Plugins pero a eso ahora lo han cambiado directamente te han puesto un ejecutable que te lo mete en los plugins y una vez lo tenemos lo que hay que hacer es irnos al OBS y una vez estamos aquí en OBS fijaros lo que nos aparece aquí a la izquierda salida múltiple yo evidentemente ya lo tengo puesto pero os aparecerá sin nada no os aparecerá esto de YouTube Monte y esto de Facebook Monte os aparecerá sin nada para que vosotros añadáis las plataformas si no os aparecerá este panel simplemente tenéis que venir aquí arriba al menú le dais a vista nos vamos a paneles y aquí tenéis la salida múltiple ya sabéis que los paneles tanto este como el que tengo aquí abajo de multichat que esto tiene mucho que ver con esto vale pero esto lo explicaré en otro vídeo cómo poner multichat en el stream si hacéis stream en Twitch en YouTube y en Facebook que os aparezcan todos los tres chats juntos aquí esto lo explicaré en otro vídeo bueno pues lo que os decía de los paneles aquí podéis manejar todos los paneles podéis quitarlos, podéis ponerlos y luego evidentemente los podéis cambiar de sitio seleccionándolos y moviéndolos por ejemplo ponemos aquí multichat y dejamos aquí solito el de salida múltiple para hacer stream lo primero que tienes que tener claro es que para hacer multistream primero tienes que hacer stream en la parte principal para ello por ejemplo nos vamos a los ajustes y fíjate como en emisión yo tengo seleccionado Twitch yo siempre que le doy a iniciar la transmisión empiezo la transmisión en Twitch y una vez ya ha empezado la transmisión en Twitch entonces ya puede iniciar la transmisión tanto en YouTube como en Facebook eso es una cosa que hay que tener clara porque si le das aquí clic a iniciar fíjate como me sale esta alerta para obtener codificación de OBS comienza a transmitir en OBS una vez es decir una vez le hemos dado a iniciar transmisión ya podremos iniciar transmisión en estas otras dos entonces ponemos como ejemplo que hemos configurado la transmisión de OBS para transmitir en Twitch vamos a crear la de YouTube aquí lo tenemos todo hecho ¿vale? simplemente dándole a modificar los vídeos pero vamos a añadir una para que lo veáis le dais a añadir nuevo destino y aquí hay que poner simplemente tres cosas primero el nombre, luego el servidor RTMP y luego la clave RTMP por ejemplo vamos a poner YouTube Tutoriales 3.0 ya tenemos el nombre y luego aquí le pondríamos el servidor RTMP y la clave RTMP ¿dónde podemos ver eso? pues para ello nos tenemos que ir a YouTube nos venimos aquí a YouTube al canal de Tutoriales 3.0 y vamos a hacer un directo ya sabéis aquí arriba en la camarita le damos a crear y ponemos emitir el directo y como todos los directos nos redirige aquí aquí es donde vamos a configurar todo el directo el tema del título, etcétera, etcétera y aquí fijaros como tenemos aquí la URL de emisión que es la misma para todos los canales y luego tenemos aquí la clave de emisión estos dos son los valores que tenemos que copiar y pegar en el OBS copiaríamos primero la URL de emisión la pegaríamos aquí en el servidor deberíamos copiar a la clave y pegaríamos aquí la clave yo en este caso he puesto las X ¿vale? para que no sería la clave porque si no cualquiera podría hacer transmisión con mi cuenta pero esto es lo que tenéis que hacer una vez lo tenéis ya dais a OK y ya tendríamos en YouTube de Tutoriales 3.0 y listo para hacer emisión si luego queréis modificarlo simplemente le dais a modificar aquí modificáis lo que tenéis que modificar y si lo queréis borrar le damos a eliminar y ya tenemos la emisión de tutoriales borrada ahora vamos con Facebook es exactamente lo mismo pero hay que tener en cuenta un detalle para ello primero vamos a Facebook y para ello nos venimos a la página de Facebook de Tutoriales 3.0 y ya sabéis que para emitir un directo simplemente damos aquí a crear en directo le damos clic y al igual que YouTube aquí nos ponen la URL y la clave de transmisión copiaríamos la URL del servidor, copiaríamos la clave de transmisión nos vendríamos al OBS, le pondríamos nuestro nombre y aquí pegaríamos el servidor y aquí pegaríamos la clave y ahora con esto hay que tener una cosita en cuenta con Facebook y es que en Facebook cada vez que hagamos una transmisión hay que cambiar la clave RTMP porque si no, no va a funcionar esto lo ha pasado a mucha gente, gente conocida que ha dicho Facebook no me funciona si no te funciona porque cada vez que haces un nuevo directo tienes que cambiar la clave y eso lo tenéis que tener en cuenta si hacéis un multistream y lo hacéis también en Facebook hay que cambiar las claves RTMP si no, no vas a poder y te vas a creer que no estás emitiendo en Facebook por lo tanto ya lo tendríamos y así es como funciona el multistream ya sabes, simplemente aquí te configuras uno inicias transmisión y luego ya inicias transmisión en las plataformas que quieras yo en concreto lo utilizo para mi canal de gameplay solo hacer streams en Twitch, en Youtube y en Facebook y lo que hago es iniciar la transmisión primero en Twitch luego en Youtube y luego en Facebook y funciona de maravilla y además como os he comentado antes en el vídeo tenemos el multichat que aquí lo que hago es englobar todos los chats como veis aquí en Restream.io que es la plataforma que te permite hacer estos multistream aquí me sale un logo bueno pues cada vez que me hablan de Youtube me pone el nombre de Youtube me lo pone en rojo y delante me pone el logo de Youtube con el mensaje lo mismo sucede en Twitch me pone el nombre en moradito con el símbolo de Twitch y luego lo que ha comentado y lo mismo pasa con Facebook me sale el nombre del usuario en azul con el símbolo de Facebook y luego el comentario todo juntito aquí en el multichat para que lo tengas todo en OBS y no tengas que ir cambiándote de ventanas para ver qué te dicen tus seguidores y nada hasta aquí este vídeo de cómo hacer multistream espero que te sirva y si tienes cualquier duda déjamelo en los comentarios y como siempre para apoyar este vídeo si te ha gustado dale un buen like suscríbete al canal y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!